Referentes, el deportista y sus ídolos. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Fanny, soy entrenadora del equipo Belgrano. También quiero contarles que soy dirigente de la Liga Chiojana de Fútbol Femenino. Quiero comentarles un poquito mis tres referentes del fútbol femenino que influyeron en mi paso de entrenadora. La primera es Marta Da Silva, es una jugadora a nivel mundial. La segunda, Mariana Funes, mi entrenadora personal que me enseñó todo lo que sé y lo que voy aprendiendo día a día. Y la tercera es la referente Chiojana del fútbol femenino que dio un paso muy importante en 1970. También quiero comentarles que ese año fue muy importante para el fútbol femenino dado que fue el primer mundial del fútbol femenino. Nosotros tenemos el placer y tengo el placer de conocer a la Negra Andrada que participó y llevó a la Argentina en lo más alto en esa época. También se ha sumado a ella Pelusa Cáceres. Así que bueno, son nuestras dos referentes chiojanas y tenemos el gusto de que sean nuestras. Así que bueno, no tengo mucho más que contarles. Nos vemos, sigo entrenando con las chicas. Hasta luego. Es pasión, la mirada universitaria del deporte.